Arte y Artistas en De Todo Un Poco Bueno señor, el tiempo de Rubi Pérez Tenía que llegar Rubi Tenía que llegar Digo, tú has tenido muchos momentos buenos Pero... Es porque tú estuviste ahí una vez Sí, pero esa es una etapa más sentimental que otra cosa, don Mundito Yo nunca gané el verdadero dinero Que gana una persona que tenga los conocimientos que Modesto aparte nosotros tenemos Ahora es el dinero, ahora es que hay dinero por el disco Imagínense, yo todos los discos que grabé nunca coseché dinero de esos discos Y cuando tocaba con la orquesta Por ejemplo un baile en Venezuela Que yo iba acabando en Venezuela Iba por mil ochocientos y dos mil dólares O sea que no era dinero Hoy día uno va a Venezuela a treinta, cuarenta mil dólares Va a comer en un baile, ¿no? Los chiquitos Juan Luis Guerra iría por ciento cincuenta o ciento mil dólares Que traducido a pesos en unos cuartos En mucho dinero Parte del presupuesto Rubi, a mí siempre me ha llamado la atención De cómo tú lograste salir del bienvenido, Rodríguez Explícame, ¿qué tipo de brujería tú usaste? Porque solo con brujería Solo con brujería se puede Yo creo que Dios es muy grande Yo le decía una vez bienvenido Que era mejor mantener una amistad bonita Algo que mis recuerdos quedaran Recuerdos muy bonitos de él y su familia Hay que pasar una desgracia Yo estaba en una desesperación total Y cuando tú ves que tu familia necesita algo Y tú no tienes la forma de buscarlo Porque yo no podía trabajar en ninguna otra orquesta Yo no podía meterme en una oficina a trabajar contabilidad Después de todo esto O sea, yo tenía que hacer lo que Dios me dio Y lo que yo tenía, sabía Y empecé a buscar a bienvenido Unos abogados en Venezuela me dijeron La única forma de romper este contrato es amigablemente Busca bienvenido Hazle sentir a bienvenido Que tú necesitas ya terminar con ese contrato Hablé con Eury Cabral Hablé con varias personas que estaban cerca de él totalmente Y por fin el bienvenido Un día me firmó el contrato Yo lo seguía a Miami Lo seguía a España Lo seguía a México Dondequiera que iba Y él se fastidió de mí Y yo, para yo tener este nego tan feo atrás de mí Calvo viejo Vamos a darle la libertad Pienso yo, ¿no? Y afortunadamente, pues Bienvenido se decidió Me dio la libertad Y hoy día Yo le agradezco muchísimo Bienvenido por darme las oportunidades Primero, de que la gente me conociera Honestamente Y segundo De demostrarme a mí mismo que yo puedo Que yo no soy un desfasado Que yo no soy un viejo antiguo Como dice la gente Que después uno tiene 5 o 6 años cantando Ya eso es viejo Hay que buscar jevito Digo aquí En este país En este país Yo no he visto eso en otro país del mundo Claro Fran Sinatra estuvo cantando hasta que murió Uff, toda la vida Y Pedro Vargas estuvo cantando hasta que murió No, y sobre todo México Yo no he visto un nacionalismo más grande Porque nosotros aquí somos muy especiales Sí, aquí se olvidan las cosas Es increíble Como sus artistas Por allá, mientras más viejos, más lo quieren Más lo quieren Entonces lo conservan como Óyeme, como algo de ellos Aquí no Aquí en los 30 años quieren que tú te retires Sí, pero hay mucha gente aquí La mayoría del pueblo El pueblo en la calle Ellos saben lo que quieren Y reconocen el valor de uno Pero entonces la gente que está metida en el negocio Puede ser que diga No, en los medios de comunicación Sí, puede ser que usted se diga No, ya eso Ya se pasó Ya vamos con otra gente Yo creo que tú vas a tener que darle tu receta a Maridalia Porque yo creo que Yo se la dije Ella necesita Yo se la dije Yo se la dije Miren, a Maridalia Una vez me topé con ella en un banco En la Lope de Vega Y le dije No, voy a comenzar el pleito con bienvenido Y yo digo No comience el pleito con bienvenido ¿Sabe por qué? Porque tú no eres nadie Y no tienes dinero Exacto Puede ser que él tampoco aquí sea nadie Pero tiene mucho dinero Entonces el huevo y la piedra Es un pleito No, que yo Que las autoridades Que digo Maridalia No pelees con bienvenido Mira, bienvenido es una persona Que en su adentro Es una persona mala No, bienvenido Siéntate con bienvenido Y habla con bienvenido Ella lamentablemente Se fue por la vía del pleito Les recomendaron que se fuera a eso Y miren lo que ha pasado Yo lamento muchísimo el problema de Maridalia Pero miren, miren Ramón Orlando Ramón Orlando Es otro caso lamentable Mire, pero Miriam consiguió su libertad también Exacto Que hizo más o menos lo que yo hice Pero, vamos contigo Rubio Rubio Tú has entrado ahora en una nueva etapa Y viene con todos los hierros Veo que con una producción del toro Que también es un Un fajador Es un fajador Es un individuo Que no le tiemble el pulso Ahí tú no vas a quedar por falta de impulso No, no, no Yo creo que tú has hecho una buena elección Porque el toro ha probado Que sabe el negocio Sí Porque lo que ha hecho con el torito No es fácil Desde luego tiene un buen material Sí Contigo pasa lo mismo Tiene un magnífico material Cuéntame cómo se une el tú y el toro Bueno, yo vengo A mí me llama la compañía BMG a Nueva York Porque tuve que emigrar a Nueva York hundito Para poder seguir manteniendo mi familia Porque aquí no tenía vida Tuve que salir para Nueva York Para seguir manteniendo dignamente mi familia Vine Me llama la BMG a Nueva York Que quiere grabar Los éxitos de Wilfrido Vargas Después que llegamos a negociaciones Yo llego un día Me opero en el hotel de Santo Domingo Sur Y comenzamos a grabar Cuando vamos a presentar la producción En la casa de Manuel Tejada Llega el loco de Pachá Con las cámaras Y me dice ¿Qué tú estás haciendo? Digo No, yo estoy en Nueva York Vine a grabar esto No, 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 no Tú no puedes seguir viviendo en Nueva York Luis Pérez Te estás matando Tu vida se está terminando en Nueva York Y la gente se está olvidando de ti Es verdad Dime, pero ¿y qué yo voy a hacer Pachá? Yo con este contrato que tengo con bienvenido Y todas estas cosas Yo no puedo hacer nada Dice Tú tienes que venir para acá Trata de romper el contrato con bienvenido Tú tienes que venir para acá De ahí en adelante se me sembró el germen Me acuerdo que esa noche Los toros iban a tocar detrás de mi casa En los casicajos Y José Luis, el que tocaba trompeta con ellos Fue a mi casa y me invitó para que yo fuera para el baile Y le digo Me dice él ¿Qué tú vas a hacer? Digo No, voy a ir para mi casa Ah, detrás de mi casa Están tocando los toros En la casa de un banquero Y me invitaron para que Ah, pero si los toros están para allá Yo voy que voy a firmarle Nos fuimos Y ahí le surge la idea al Pachá De juntarnos al toro y a mí Y hablar Mira, esta persona es una persona muy buena No sé lo que él tenga en la mente Pero vamos a hablarle de tu proyecto Salimos afuera, a la esquina Y el Pachá le habla al toro El toro me expresa algunas cosas Como que ellos no estaban ahora bien Por meterse en eso Pero que a él le interesaba Se quedó en el aire Después lo juntamos con Luis Medrano Se le dio vuelta algunas cosas Pero también se quedó en el aire Y ya por último Yo me fui a Nueva York otra vez Rompí a llamar al toro Comunicarnos Y después hasta diciembre En diciembre yo dije Yo me voy para Santo Domingo Salga Pato, Gallareta Yo me voy a Santo Domingo Porque yo no puedo seguir viviendo en Nueva York No es mi... Yo no estoy acostumbrado a vivir aquí Y tomé la decisión Y llegué aquí el día 20 de diciembre Con 20 dólares en los bolsillos Para la Navidad Pero llegué feliz a mi casa Con mi familia Con mis hijos Y de ahí en adelante Todas las cosas fue Viento en popa Nos juntamos con el toro Nos decidimos lanzarnos A hacer la producción Yo tenía oferta De otra gente Que me habían ofertado Y me gustó La razón principal Por la que yo estoy con el toro Es que nos sentamos en su oficina Y su hermano Juan Pablo A quien yo considero Un ángel caído del cielo Porque hubo mucha gente Que hablaron mal de mí Que yo era una persona Que tenía una conducta muy rara Que... Y el toro se asustó Claro Mantuvo su... Pero aún así Él me llamaba Y me decía Lo que la gente estaba diciendo Y me decía Fulano dijo esto y esto de ti Eso es lo bueno Exacto Bueno entonces Juan Pablo Me dijo así Muy serio Mirándome a la cara Me dijo Rubi Nosotros no tenemos el dinero Que la gente te está ofreciendo Y el dinero que tú vales No lo tenemos Pero nosotros queremos Trabajar contigo Porque nosotros sabemos El talento que tú tienes Si tú quieres Tú grabas la producción Nosotros la pagamos La producción Y después se la vendemos A una dijera Y te vamos a dar El dinero que tú quieres Pero tú tienes que saber Porque no te van No te van a hacer el trabajo Sí, pero hay un camino Que tú te abrías Y yo le dije ¿Sabes qué Juan Pablo? Olvídese del dinero Vamos a trabajar Pero que tú tienes necesidad Olvídese del dinero Vamos a trabajar De ahí en adelante Ellos asumieron Todos los gastos Que yo tengo En el país Miración Todo, todo Los gastos de mi familia Los gastos Todo Para que yo estuviera aquí Y para que hiciéramos esto Y yo estuviera tranquilo Hay una palabra del toro Muy bonita Que él me dice Yo quiero tu tranquilidad Yo no quiero que tú Estés pensando en nada Si te falta una puntilla Del zapato Llama a mí Dímelo Que lo buscamos Donde quiera que sea Y afortunadamente Yo no he conseguido socios Yo he conseguido Dos hermanos Dos personas Que están conmigo A cada momento Llamándome Buscándome Yo llego Por ejemplo A Nueva York El mundito Y antes de yo llegar Yo tengo un carro En el aeropuerto Esperándome Se te da un trato De amigo Aparte de eso Fernandito Que es un amigo Que tenemos en Nueva York Que trabaja con la empresa Un carro Rubi Mira Esto te mandó Juan Pablo Mil dólares Por si acaso Te necesitas gastar algo Porque yo voy a estar contigo siempre O sea Es un trato de hermano Un trato de familia Que a veces vale Muchísimo más Que un millón de dólares Pero de nuevo Rubi Este disco Va a tener Proyección internacional Si Va a contar con eso Si Usted sabe Un mundito Que afortunadamente Con bienvenido Yo hice mucha Plaza internacional Y eso me mantuvo vivo Durante todo ese tiempo Que no trabajé aquí En España Ahora mismo Anda una gente De una disquera Española Detrás del disco Porque en España Yo estoy sonando mucho Con el último disco Que hice con bienvenido Venezuela En Colombia Por igual Estoy haciendo negociaciones Con una persona Que trabajó una vez Con bienvenido Rodríguez Y ahora está Trabajando para allá En Venezuela Si no con Ricardo Montanero A ser con la gente Que eran dueños de TH Antes allá En Venezuela O sea Hay muchos países Que andan detrás De esta nueva producción Que ha venido Como del cielo Porque eso es la carta De triunfo Sí Ha venido como del cielo El trabajo que Que hizo Don Pablo Díaz Y Gerardo Díaz En la producción De este CD Ha sido una cosa increíble No, y está sonando bien La radio A mil Número uno Gracias a Dios Está sonando muy bien Gracias a Dios Y yo me alegro mucho Porque yo sé el potencial tuyo Sí, gracias Y no te conozco de ahora Te conozco desde que comenzaste Sí Desde muchísimo Bueno Nosotros nos conocemos Desde un día Que yo llegué Al Bauruco Donde Donde Cambumbo Tenía un espectáculo Y yo me recuerdo Que con los juveniles de Baní Esa noche Se inventaron los cielos del rey Un coro Era con Fernando Villagona Y los cielos del rey Que decía Que todo el mundo La gente se ha vuelto loco Aquí todo el mundo está loco Porque en lugar Dice que te volvía loco Que en lugar Y usted se armó Completo con Con Fernando Villagona Yo me acuerdo Esa noche lo conocí yo Estaba sentado en una mesa Junto con Joseph Cáceres Y un grupo de gente En esa época Había mucho ambiente farandulero Claro Ya no hay nada No hay nada En esa época En esa época estaba La barrica La barrica Con Blanquita Con Blanquita Con Blanquita Yo creo que sigue ahí la barrica Yo no sé Sigue en el local Entonces estaban también Los canes de Cambumbo Estaba Un montón El San Jerónimo La Fuente El Caribeño El Caribeño Un paquete de cosas Pero ahora no hay nada Desgraciadamente Lamentablemente Rubi Tu presentación De esta producción En el Mauna Loa Fue muy vistosa O sea que Quedó Tú no te puedes dejar Del público Y de Y de los medios de comunicación Sí, increíble Que te respaldaron todo Mire, yo tenía un miedo tremendo Yo tenía Dos meses ensayando Sí, con tantos años Yo tenía dos meses Ensayando con orquestas Duramente Y seguía proponiendo La fecha de salida Porque yo decía Que cuando yo le presentara A la prensa Y al público La orquesta Yo quería que fuera Si no perfecto Un 90% de perfección Eh, afortunadamente La gente me respaldó Eh, nosotros no hicimos Una Una presentación A la prensa Pomposa Con muchísimas cosas Porque no teníamos El dinero para hacerlo Quedó bien Pero Que fue sencillo Pero muy bonito La gente nos dio Su respaldo La gente Además En uno de los De los sitios Por excelencia De este país Donde se presentan La mayoría de los artistas Donde se han presentado La mayoría de todos Los artistas internacionales Que han visitado este país Quedó muy bonito La gente De los artistas internacionales De los artistas internacionales Ve a Indira Sí Abrazándote Muchos besos Sí ¿Con cuál de los dos Se va de Indira? ¿Contigo? ¿O con el todito? Explícame eso Yo Esta ha sido una cosa De mucha sorpresa Bella para mí Cuando el toro Me dijo de Indira Para entrar al grupo Yo dije Pero Dios mío Ella se podrá adaptar Porque los toros Es fuego Yo soy más lento Más tierno Más drama Y Digo Bueno Vamos a ver qué pasa Cuando ella llegó El primer día al ensayo Yo sentí como que La piel entera Se me erizó Lo que es química Hay entre Indira y yo Mire Es increíble Nosotros hemos hecho Una química En el grupo ¿En dónde está el grupo? Sí En mi arqueta Qué bueno Dramatizamos Los temas Cada uno Ahí yo cantando Yo le he dado participación Para que ella cante Parte de los temas míos Junto conmigo Yo pienso que ella es Una flor Muy grande Muy grande Que no ha tenido tiempo De abrir sus pétalos Y yo le dije a Indira El otro día Yo quiero que aquí En este huerto Tú puedas abrir tus pétalos Porque la sombra mía Yo voy a tratar de ponerla Del lado contrario al sol Para que te dé a ti Sol el sol Y entonces Ella se siente muy Muy bien con eso Y manifiesta una alegría Muy grande Hacia mí Ayer me dijo Yo soy loca Con el torito Yo amo al torito Pero yo te estoy amando A ti también Digo reparte tu corazón Entre los dos Porque nosotros Somos indivisibles Mire Mire Una de las cosas Que yo tengo que agradecer Más es el respaldo Que yo he recibido Del torito El torito es muy buen A pesar De los bombardeos De alguna gente Malintencionada Él me habla como siempre Yo adolone Dios mío Ese muchacho Se ha mantenido Mire Fiel Llamándome Y diciéndome Rubi No desmayes Para adelante Sigue adelante No noche para atrás Rubi El que tiene calidad No tiene que temer Sí Increíble Tú entiendes O sea que Él está seguro de su voz Claro Como tú estás seguro De la tuya Y él es un cantante excepcional Como yo creo que aquí No va a ver Porque con la gracia Que él interpreta Los merengues típicos Yo no le he hecho Una carita de sinvergüenza Como la del torito Si tú te fijas Diablo Increíble Increíble Mira Yo te iba a decir Que Indira Hace química contigo Porque fíjate Cuando Indira No es vulgar Es suave Tiene unos movimientos suaves Increíble Ella es toda una dama en tarifa Es una muchacha increíble Una gracia natural Increíble Ya ustedes dos Están animando fiestas Y donde sea Sí Nosotros Ya comenzamos De esta semana Ya arrancamos Por ejemplo Hoy cuando nosotros Estamos grabando este programa Nosotros vamos de aquí Nos vamos para Valverde Mao A amenizar nuestro primer baile Mañana vamos a estar En Higüey Y después lunes Vamos a estar en San Pedro De Macorís La Sultana del Este Y nosotros seguimos tocando Por ahí por abajo La otra semana También seguimos amenizando Baile en la Romana Por ahí Porque la gente anda detrás del grupo Como dice Sí, sí, sí Las contrataciones Es llamando Llamando a la oficina De Los Toros Van 689-9404 Y 682-1445 Usted habla con Frank Reyes Puede andar con Con las personas Que están ahí encargadas La Reyes No, este es un cabezón De Najayo De Palenque Que es 7 y medio Él me decía a mí Que yo era cabezón Y Neyfi nos trajo una gorra Yo le di la gorra Digo, mire Frank Una gorrita 7 y un octavo Cuando se mide La gorra le quedó ahí arriba Digo, pero la mía es 7 y un octavo Vamos a ver que soy 7 y medio en gorra Hablando de Neyfi Y ya que me está haciendo Seño este hombre Tú te arrepientes De no haber sido pelotero Porque Neyfi Tiene unos millones Y a Neyfi Después va a tener A la familia Por los millones Que está ganando Sí, me arrepiento Increíble Porque me hubiera gustado A mí Haber ganado esos millones Y a mí Ha ayudado a mi familia Y con lo que viene ahora Exacto No, el hombre Va a ganar una millonada Sentimentalmente No Porque uno proyecta Dios sabe lo que hace Y él ubica a cada persona En su sitio Esto es como un ajedrez La vida Él entendía que yo Siendo cantante Podía darle más a la gente Que siendo pelotero Y me dio la dicha De que uno de la familia Cumpliera los sueños De mi vida Que era Jugar en Grandes Ligas Hoy en día Él está en Grandes Ligas Y yo le doy gracias a Dios Por eso Y le pido que lo proteja siempre Y que siga adelante En su carrera Bueno, pero una felicidad Por una madre Tener un hijo Grandes Ligas Pelotero Y otro hijo Grandes Ligas Cantantes Yo creo que no se puede pedir más No se puede pedir más Hay que darle gracias a Dios Bueno Rubio Ha sido un placer Conversar contigo Nos mantendremos al día Claro Yo creo que tú vayas Por el programa de radio Claro que sí Cuantas veces tú quieras Y nada Yo creo que ya Si comenzaste Tú por lo tenías que Ahora sí Comenzar seguro Hablando en 12 No vamos Gracias a ustedes Y que Dios les bendiga Montura luego Bueno No vamos No vamos No vamos ¡Gracias!